Una pregunta bastante común que me hacen es Si o cual es la unidad que mas vida tiene en el juego Y en particular esto tiene algo de curioso Pues esto varia de acuerdo al tipo de unidad Por ejemplo en este caso recordemos que hay unidades bastante resistentes Como en el caso de Lumina o en el caso de PaiPai Que tiene el efecto de super defensa Que harán que en si ellas aguanten mucho mas Pero solamente contra un tipo de unidad En este caso recordemos PaiPai va a ser super resistente Pero solamente contra enemigos de color rojo Eso quiere decir que este enemigo va a requerir mas golpes para poder vencerla Pero en si cuales son las unidades con mas vida en el juego Son las siguientes Así que bueno en el tercer lugar tenemos a la guardiana de infierno Elma que esta bastante potente y me gustan mucho sus dos formas Estoy seguro que muchos de aquí la tienen pero pocos la han utilizado Y no sabían que es la tercera unidad con mas vida en el juego Claro esta del bandogatuno Es bastante interesante como lanza fuego Y nos representa con una vida base de 405 mil Esta bastante bastante chetadisima También ya en la segunda forma Algo bastante interesante es que esta amiguita todavía no presenta forma Así que imagínate con talentos de HP hasta donde va a llegar La verdad que esta bastante interesante Y tiene una serie de habilidades Experimenta primeramente afecta a todo Y es inmune ante las oleas Eso la verdad que esta bastante bastante bien Y tiene un 20% de probabilidad de desgastar un enemigo hasta un 50% Así que bueno chicos Acá tenemos a la guardiana del infierno Elma que se queda con el tercer lugar Esta bastante bastante chetadisima En este segundo lugar tenemos a esta unidad Que estoy seguro que también que muy pocas personas lo tienen Pero no lo ocupan Se obtiene junto con el banner de Khajizo Así que esta bastante interesante este amiguito Urashima Taro Y adivinen cuanta vida tiene este amiguito Pues bueno En su primera forma Tiene una vida base de 20 mil de 790 Y aquí miran Oye si pero no la otra unidad tiene mas vida Así que te diré que tiene razón Pero ya en su segunda forma Tiene 313 mil 200 de vida Eso la verdad que esta bastante bastante potente Y aumenta un poco mas Porque este amiguito Si presenta tercera forma Ya en la tercera forma Tiene un total de 391 mil 500 de vida Y luce así bastante interesante Es con un tipo pokemon Creo que se llama No me acuerdo Pero es la evolución de Squarrow Creo que es Blastoise Pero esta bastante bastante chetadisimo Y otra vez miran Hoy ha sido una vez mas Que no la otra unidad Estaba mas potente Y si Tiene razón Pero este amiguito Adivina que Ya podemos agregarle talentos Para que sea incluso mas potente Cuando nosotros le agregamos los talentos Tiene ya una vida Que es brutalisima 469 mil 800 Esto es bastante bastante brutal Y presenta ademas Y presenta ademas Los siguientes efectos Que hacen que aguante aun mas Contra enemigos del tipo angelical Y contra enemigos del color oscuro Presenta resistencia Con 40% de prioridad De arrendizar Es inmune al desgaste Por lo tanto Va a pegar aun asi Bastante potente Es resistente Ante la pálisis Reduce digamos De 10 segundos Hacia digamos Un 3 segundos Y tambien es resistente Ante la repulsión Eso es la verdad Que esta bastante chetadisimo Asi que bueno Dime que opinas Del segundo lugar Tenemos aqui A Urashima Taro Que esta montado Sobre un pokemon Que la verdad Que esta bastante Bastante brutalisimo Asi que bueno Vamos a pasar Con el primer lugar Aqui en el primer lugar No hay mas Casi siempre lo menciono En la mayoria De sus directos El amigo Que tiene mas vida En el juego Es Hades Pero bueno Cuanta vida Tiene este amiguito En cada una De sus formas En la primera forma Ya tiene un total De 513 mil De vida Es algo Bastante Bastante Brutalisimo Y ademas de eso Tiene inmunidad Ante la opusión Y tambien es inmune A la toxicidad Es una verdad Que esta bastante Bastante potente Ya en la segunda forma De una vida Va a ser de 675 mil Una vez mas Bastante Bastante brutal Y tiene ademas de eso Pues bueno Los efectos No cambiaron tanto Simplemente Mejoro el ataque Y por ultimo Ya en su tercera forma Tiene una vez mas 675 mil Pero adivina que amiguito Tambien podemos Añadirle Talentos Asi que Ya añadiendo los talentos Tiene un total Brutalisimo De 810 mil De vida Que esta bastante Bastante brutal Y ademas de eso Gana efectos Increibles Primeramente La probabilidad De desgastar A un ataque Hasta el 50% La probabilidad De 20% De ralentizar Es inmune Ante la resistencia Inmune Ante la repulsión Inmune a la abusión Inmune a la maldición Y tambien no es mas Inmune ante la toxicidad Asi que bueno Aqui tienes la unidad Que es el tanque Con mas vida En el juego Tenemos aqui Aades el castigador Dime Lo tienes No lo tienes Y donde se puede conseguir Este amiguito Este amiguito Lo puedes obtener Del banner De los todopoderosos Y la verdad Que esta bastante Bastante Increible Ya por si mismo Aguanta Bastantisimo Y aunque no tenga Un efecto de escudo Creeme que puede ser De bastante vida Cuando vas Iniciando En el juego Imaginate Esta ya nada mas A pues Básicamente 150 mil de vida De aguantar Un ataque De filibuster Ostruto Asi que la verdad Que esta Bastante Bastante Chetadisimo Aquí tenemos Aades el castigador Que se queda Con este Primer lugar Chetadisimo 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 Chetadisimo